Por estos días es noticia un joven de 33 años productor de tabaco de Las Vegas de Vuelta a Oajo. El por qué es que ha mantenido rendimientos significativos en la producción de la aromática hoja durante una década. Más de 100 periodistas de 20 países llegan a su finca para reportar el buen hacer de un pinareño que tiene un amor infinito por la tierra que lo vio nacer. Esto no se hace un día, esto no se hizo porque la prensa viene. Bueno, esto llevo 10 años haciéndolo. Esto son cosas que todo lo que usted ve aquí es la experiencia que adquirí de mi familia y el desempeño que ha visto que ponerle para que todo salga bien y para poder coger capa de exportación. Porque el que siempre tabaco tapado y no coja capa de exportación, que no siempre tabaco tapado. A la prensa le explica que produce tabaco tapado para la exportación, que cuenta con 3 hectáreas y actualmente tiene su producción beneficiándose en la escogida. Pero también añade que ha sido una recuperación fuerte la que han enfrentado tras el paso del huracán Ian, pero que nada los detuvo. Me sentí apoyado y ya vuelvo y repito, todo lo que he logrado en 3 meses o lo que logré en 3 meses, porque hace ya casi 6 pasos de ciclón, es gracias a ese apoyo que tuve. Campesino de cuna, Reyniel Lázaro, está agradecido de sus antepasados y siente compromiso infinito por mantener la tradición de cultivar tabaco. El tabaco es la tradición y algo fundamental para mí es el obrero, la fuerza, por lo menos el tabaco tapado, el hombre, el hombre es el que hace tabaco. Reyniel se expresa con el corazón, el lente capta de cuánto ama saberse campesino. ¿Qué te ata al tabaco? Te vas a sacar los lágrimas. ¿Qué te ata al tabaco? Todo, todo lo que tengo, todo. ¿Qué tienes de agradecerle? No, sigue, no. Hombres como Reyniel mantienen vivas las costumbres acumuladas durante siglos, vegueros dedicados a la actividad con gran conocimiento, experiencia y capacidad de trabajo. Ellos garantizan el cultivo de las hojas de lo que luego se convertirá en la prestigiosa marca Habanos. Evelix Zeta Milet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.